Gracias por continuar con nosotros, un gran placer, un honor tener una persona que apreciamos, nos distingue con su presencia, calidad, don de gente. Guarocuya Félix, bienvenido patrón, ¿todo bien? Ángel, el que se prestigia con venir aquí a compartir con María y contigo soy yo. Usted olvidó esa vaina de que hay aspirar a senador ya, ¿verdad? Ni por Asua ni por la capital. No, es que yo nunca he aspirado por Asua, es decir, yo en Asua siempre he tenido una vinculación totalmente familiar, la parte política más bien de una coordinación externa, pero yo tengo desde el año 94 que no hago vida política en la provincia de Asua, así que esa es una falta de respeto para mi provincia y para mis compueblanos yo venir a aspirar a alguna posición electiva por Asua. Guarocuya, aprovechando su experiencia en términos económicos, la pandemia dejó un viacrucis económico difícil en la República Dominicana y en el mundo, y a esto se suma la situación en Ucrania y Rusia. ¿Cómo se pueden ver afectados los recursos públicos, las finanzas del Estado con lo que está pasando, a men de que hay que buscar ahora más dólares para comprar petróleo y no se hizo, el gobierno decidió no hacer reforma fiscal, está diciendo que va a aumentar los planes sociales, los ahorros que tiene, etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar?, ¿qué puede pasar? La respuesta es fácil, luego articularla es un poquito más complicado, pero frente a las dificultades fiscales del Estado, que no es un tema achacable solo a esta administración, tengo que ser honesto en ese sentido, es un tema que está planteado ya en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que es un tema que está sobre la mesa, es verdad que no ha habido el momento adecuado probablemente para ir al pacto fiscal, menos después de la pandemia, ahora con el contexto internacional de la guerra en Ucrania, pero eso solamente lo puede solucionar con deuda, endeudándote, y por lo tanto el gobierno probablemente va a tener que ampliar la meta de déficit fiscal que tenía prevista en el presupuesto este año, es decir, no hay soluciones mágicas, y por lo tanto el único mecanismo que tiene el sector público para hacer frente a compromisos y este gobierno a los nuevos compromisos que le presenta el incremento de los precios del petróleo o el incremento de los precios de los alimentos o el incremento de las personas que puedan ser beneficiadas de los programas sociales, es el endeudamiento. Fíjate que el Partido de la Liberación Dominicana, y lo digo en mi condición de secretario de Asunto Económico del Partido, advertimos varios aspectos de lo que está ocurriendo hoy con tiempo. No es que los economistas no tenemos bola de cristal, no somos adivinos, no podemos leer el futuro, es decir, los economistas solo vemos tendencias y además trabajamos con números, es decir, y la probabilidad también de equivocarte existe y es alta. Pero fíjate que desde el Partido de la Liberación Dominicana llamamos la atención por lo menos en dos aspectos. El primero, que el alza de los precios no era un tema transitorio. Lo advertíamos muy temprano cuando comenzaron a aparecer los primeros indicios de un incremento sostenido de los precios, es decir, lo que llamamos inflación. Hablamos de que se estaba disminuyendo la capacidad de compra de los asalariados, pero también de las personas que generan algún ingreso, es decir, de la persona en sentido general se estaba disminuyendo. Hablamos del impacto que estaba teniendo en los diferentes quintiles, es decir, en los diferentes segmentos de población, teniendo mayor impacto en la clase media y en los grupos más pobres, eso es terrible. Aquí los tres somos, vamos a decir, clase media, quizás un poquito más, pero los tres no tenemos la capacidad de transferir a través de nuestra actividad. Ahora ganamos menos. Exacto, no podemos transferirlo al precio final de la venta de nuestros servicios. Porque también nos sube el gas, también nos sube, y nosotros no tenemos subsidios. Por supuesto, entonces ahí hay un tema. Por eso hablamos de que el gobierno tenía que prestar la atención, el gobierno había tenido margen y tenía, y todavía le queda un pequeño margen para evitar que el impacto de los precios internacionales, también es real, fuese menor al interior de la economía. Había experiencias en manejo de situaciones de este tipo. El año 2009, 2008-2009 comenzamos a impactar, fue un buen ejemplo de lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana cuando estaba en el gobierno. La otra advertencia que hicimos, y que le decíamos que iba a ser un costo muy alto, lo dije en este programa incluso, era que los programas que se habían generado de transferencia en el marco de la pandemia tenían que desmontarse con mucha gradualidad, porque todavía no habíamos salido de los efectos de la pandemia. No de tajo. Y que no podían desmontarse como se hizo de golpe. ¿Por qué? Porque había sectores que todavía no habían recuperado el dinamismo. Y si bien es cierto que las cifras de empleo, por un lado, son, digamos, positivas, por otro no. ¿En qué son positivas? Bueno, comienzan a recuperarse los niveles previos a la pandemia, en términos relativos, sí. Pero en términos de la calidad del empleo generado, es menor que la que tenía previo a la pandemia. Y en la calidad del ingreso. Y cuando tú te vas al interior de los sectores... Entonces tú te vas a dar cuenta, claro, de que lo que estamos generando son empleos informales, mucho más precarios, con más dificultades, que no tienen protección social, y por lo tanto, es decir, no tienen todo el sistema de la cobertura, del sistema de seguridad social. Por lo tanto, lo que estamos teniendo es una población que genera un ingreso mucho más precario. Y eso el Partido de la Liberación Dominicana lo advirtió con tiempo. Lo advertimos con tiempo porque nos preocupaba la tendencia que estaba teniendo el gobierno prácticamente desde el primer día. Y es la tendencia de privilegiar a sectores que ya son los más privilegiados dentro de la sociedad. En detrimento de los grupos medios y los grupos más vulnerables. Entonces, son temas que tú has planteado que son muy sensibles. ¿Es cierto que si ellos tuvieran un Petro Caribe, fuera diferente el manejo? Absolutamente falso. Porque yo creo que eso es un desconocimiento de lo que significó Petro Caribe. Petro Caribe nunca se subsidió el precio de los combustibles a través de Petro Caribe. Petro Caribe fue un financiamiento a largo plazo y que luego el gobierno recompró a descuento el total de la deuda. Era un mecanismo del gobierno mismo financiarse. Del gobierno venezolano. No era una ayuda a la población. Y además... ¿Y no es que lo vendían más barato tampoco? Para nada. De hecho, Petro Caribe no entraba de acuerdo a los umbrales del precio del petróleo. Es decir, un petróleo por debajo de 50 dólares, tú no tenías acceso a financiamiento Petro Caribe. Y tuvimos momentos donde efectivamente el umbral del precio del petróleo estuvo por debajo de 50 dólares. Ahora, Guarocuya, dos cosas. Primero, tu opinión como consultor, como conocedor del tema. Como ex banquero, vamos a decir. Como ex banquero, este cierre que le está dando... Además de un banco en dificultades. Sí, con dificultades. No, tú tuviste que hacer la transición y convertir esto en lo que hoy es. Así es. Como decía María en off, subutilizado este banco. Yo pienso que todavía los decisores de política no entienden lo que es un banco de desarrollo y no le han dado el espacio que le corresponde. Por ejemplo, todo el tema de fideicomiso de infraestructura es un tema que ya debería de estar en el Banco Nacional de Desarrollo y las exportaciones, que es el BANDES, para poner un ejemplo. Ya debería estar una ventanilla abierta para financiar, por ejemplo, a largo plazo los ayuntamientos en reconvertir todo el tema de los vertederos. O deberíamos de todos los bonos verdes que pudiesen generarse, esa colocación de bonos verdes para temas ambientales, hacerlo a través del Banco Nacional de Desarrollo y las exportaciones. Creo que es un instrumento que todavía está subutilizado. Yo debo reconocer como un aporte positivo de la actual administración el hecho de que lo reconvirtió en Banco Nacional de Desarrollo. Lo llevó, le dio un paso más, era una recomendación que ya estaba en nuestra gestión, pero esta administración dio el paso. ¿Esta decisión de la superintendencia de liquidar el Banco América y que sea el recipiente, el receptor ahora, el banco de reserva? Bueno, vamos por partes. Yo quiero aprovechar para felicitar a la superintendencia. Yo creo que ha actuado con mucha rapidez. Yo no esperaba menos de Alejandro Fernández. Yo creo que todos reconocemos en Alejandro mucha capacidad y conocimiento del tema que tiene entre manos. Lo digo más allá de la amistad que me puede unir con Alejandro, que me une con él desde hace ya muchos años. Yo creo que ha demostrado una rapidez y una capacidad de respuesta frente a una situación que si bien es un banco pequeño, cualquier ruido siempre en el sistema financiero hay que atajarlo con tiempo. Y por lo tanto las decisiones que ha tomado la superintendencia con el apoyo de la Junta Monetaria y del Banco Central, y esto es importante porque es toda la autoridad monetaria y financiera, son las decisiones correctas. Luego el tema de los activos fue una licitación. Es decir, así como la ganó el Banco de Reservas, pudo haberla ganado otro de los bancos que participó en esa licitación. En este caso la ganó el Banco de Reservas y en ese sentido es una acción muy positiva porque permite rápidamente cubrir, digamos, la seguridad necesaria de los ahorrantes de lo que es este banco que ha sido, digamos, intervenido y en proceso de disolución. En segundo lugar, seguimos pendiente, Guarocuya, de evaluar en su justa dimensión el impacto en nuestro hemisferio, lejos de la guerra, y en particular el Caribe y República Dominicana. ¿Cuál tú calculas puede ser el impacto de esta guerra a men ya del alto costo del combustible? Mira, el impacto para la República Dominicana, evidentemente que a nivel global lo tiene. O sea, hay un impacto que no solo es el impacto físico de la guerra, sino el impacto psicológico de generar incertidumbre. Tampoco hay que sobredimensionar, no quiero decir que esto es llevarlo a su justa medida. O sea, la economía rusa es más o menos del tamaño de la economía española, no es la economía china, no es la economía de la Unión Europea en su conjunto, ni es la economía de Estados Unidos. Entonces esto es importante que lo dimensionemos, es decir, el impacto que tiene es un impacto mucho más local, mucho más regional. Ahora, los vasos comunicantes, es decir, los mecanismos de transmisión dichos técnicamente para las economías, hay que tomarlos en cuenta. A República Dominicana le impacta de manera muy sensible. ¿Por qué? Porque impacta a turistas que vienen de ambos países. Y algunos economistas han estimado esto entre 350 y 400 millones de dólares este año. Y probablemente eso pueda prolongarse el próximo año, en la medida que el conflicto se alargue y esas economías, evidentemente, que van a tener... Puedan recuperarse. Claro, que van a tener una situación sumamente difícil. O sea, las sanciones con Rusia, si bien es cierto que no le van a hacer variar su posición estratégico-militar, pero sí va... Yo apuesto que sí lo van a variar y pronto... No estoy tan seguro hasta ahora. Ahí se está perdiendo 100 mil millones de dólares diarios. Sí, pero fíjate que... No hay economía que... El hombre cerco. Pero no, no, estratégicamente, y eso nos daría solo para un programa para analizar esto, quizás casi me autoinvito, porque... Claro, esto es suyo, patrón. Para que lo hagamos en el sentido de que cuando se toman decisiones estratégicas de esta naturaleza, tú haces el aprovisionamiento correspondiente. Esto no es una decisión que yo me levanté hoy y voy a invadir a Ucrania. De hecho, tú busques en los periódicos y prácticamente... O sea, que él se preparó para los que podría venir. No, absolutamente. Entonces, no es un tema de que las sanciones económicas vayan a hacer variar la decisión estratégico-militar en el corto ni en el mediano plazo. En el largo plazo, estabilizarlo. Pero no es el tema que nos ocupa. Volvemos de nuevo a los impactos que puede tener. Y evidentemente que tiene un impacto, como te decía, psicológico en los mercados, no solo de combustibles, sino en los mercados también de alimentos. Piensa que es una región que tiene una alta producción de cereales, sobre todo de trigo, y por lo tanto va a impactar el mercado global de trigo. Y como ustedes decían hace un momento, puede impactar de manera muy sensible el precio del pan que nosotros consumimos en el día a día. Esto también es un tema que el gobierno tendrá que enfrentar. Tan importante como la roja es el pan en República Dominicana. Bueno, prácticamente todas las sociedades. En el año 86, recuerdo, cuando se derroca en Argelia al entonces presidente Javid Borkuiva, comenzó por una protesta por el incremento del precio del pan. ¿Y la revolución francesa también? Y la revolución francesa comenzó por el incremento del precio del pan. Que engañaron a los franceses, le dijeron que la democracia le iba a traer pan, todavía estamos esperando los panes. Quiere decir que es un tema sensible. Cuando hablas de la alimentación básica de las personas, son temas sensibles. En la administración del presidente Medina, en el 2013 tuvimos que enfrentar también un encarecimiento del precio del trigo. Y se tomaron medidas administrativas de manera muy rápida para evitar que el incremento de los precios del trigo se traspasara a los consumidores finales. Se tomaron desde aduanas, desde impuestos internos y desde el Ministerio de Industria y Comercio. Fue bastante coordinado y pudimos moderar y evitar que ese impacto de los precios se transmitieran directamente a los consumidores. Ese es un tema que el gobierno tiene que darle mucho más rapidez. Es decir, a la implementación de los mecanismos para evitar que los precios se transmitan directamente al consumidor final en República Dominicana. Evidentemente que no tiene todos los mecanismos, pero todavía tiene margen de actuación. Pero por lo menos, y hay cosas que no entiendo, porque yo sé que hay productos que son impactados por los insumos y los comoditos internacionales, pero hay productos que son producidos en la República Dominicana completamente. El aguacal. ¿Por qué no pueden llegar un poco más barato al consumidor? ¿Por qué? Carlos Segura Foster, y que tengo que mencionarlo siempre, que hablo de temas de alimento y de agropecuaria, primero porque uno de los técnicos más calificados y con más experiencia del país, pero Carlos Segura Foster, y digo el pero en grande, ha estado advirtiendo desde el primer día de la necesidad de no haber desmantelado, de no desmantelar todos los instrumentos que estableció la administración del presidente Medina con relación al agropecuario en la República Dominicana. Fíjate que llegamos a tener más del 80% de los alimentos cubiertos con producción nacional. Y en el caso del arroz, por ejemplo, 100% y teníamos excedente. Y llegamos a vender a Puerto Rico. Claro, entonces uno de los puntos que este gobierno ha tenido bastante debilidad precisamente es en el tema agropecuario. El presidente dijo que estaba muy mejor que nunca en el discurso. Pero fíjate, la Secretaría de Asunto Agropecuario que dirige a Adriano Sánchez Roa de nuestro partido, permanentemente, probablemente es de la secretaría más activa junto con la Secretaría de Industria y Comercio de nuestro partido, con Giovanni Leiva, permanentemente han estado alertando sobre el incremento de los precios de los alimentos, incluyendo los alimentos de origen agropecuario. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones que han sido desacertadas. Yo creo que por una miopía política. Se demonizó las visitas sorpresas. El presidente hace visitas, pero ahora se le llama de otra manera, si es que se le llama. Simplemente tiene una agenda que va a los fines de semana. Pero no tienen el impacto que tenían las visitas sorpresas que iban directamente al productor del campo. Tanto al productor agropecuario como al de la pequeñita y las medianas empresas en nuestro territorio. A nivel de... Y el sector cooperativo se veó... Claro, tú mencionabas el caso de mi provincia, de Azoa. Azoa es otra provincia. Otra provincia. Otra provincia. Y tú vas a la zona alta de Azoa, por ejemplo, y lo que hizo el presidente Medina en Paralacasa y Guayabal... Capital de los invernaderos. Primer productor de limones en el país. De los primeros productores de aguacate. Entonces, cambió toda la estructura económica de la zona. ¿Qué quiere decir esto? Que no se le ha prestado la debida atención ni los debidos recursos al sector agropecuario. Desmantelar a los equipos técnicos. ¿Sabe cuánto cuesta formar un técnico? Sí. No solo se ha dado en el sector agropecuario, sino que se ha dado en otras áreas. Guarucuya, dos cosas. Primero, ¿con quién está usted de los precandidatos en el PLN? Sí, con Francisco. Ah, con Francisco. Veraderamente, sí. Mi hermano Francisco. Mira, entonces, este mensaje que está dando... ¿Ustedes están conscientes del mensaje que ustedes están dando al país, que no ha sido captado ni por la opinión pública ni por sectores políticos oficiales? Le están dando la cancha para que ustedes unifiquen la oposición, para que se unifique la oposición. Esta segunda exposición conjunta del PLD, Fuerza del Pueblo y el PRD, es un mensaje muy duro que ustedes le están dando al país. ¿Esto es sostenible en el tiempo? Mira, en la medida en que haya elementos que permitan cohesionar la propia oposición, y yo creo que sí los hay, más allá de si luego tenemos alianzas electorales o no, pero hay aspectos que son muy sensibles a la sociedad. Yo creo que lo que ha hecho la oposición en la mesa de diálogo en el marco del Consejo Económico y Social es una... Y es una muestra de sensatez política, porque abrir la ventana de una reforma constitucional en el contexto de la situación económica que tiene el país y de las derivaciones sociales que eso puede tener, es un aspecto muy delicado. Y sobre todo, cuando tú puedes corregir muchos de los aspectos, tal y como lo planteó el Partido de la Liberación Dominicana en su posición el día de ayer, lo puedes corregir a través de las leyes que tienen que complementar esa reforma constitucional del 2010. Yo creo que ustedes también lo dijeron con mucha claridad, hay una parte responsable del Partido de la Liberación Dominicana de no haber sacado a tiempo todas las leyes complementarias, pero eso es pasado, le corresponde a la actual administración. Y creo que hay una lista y un conjunto de leyes que tienen que ser conocidas y aprobadas para complementarlas. Abrir el tema de la Constitución no es solamente el tema de un fiscal general del Estado independiente, está todo el tema electoral. O sea, está el tema de la segunda, de la doble vuelta electoral, de disminuir el umbral. Disminuir el umbral sería un golpe negativo. Que ha dado resultado, ha funcionado, el país ha dado estabilidad política. Totalmente. Legitimidad. Claro, eso es lo que nos permite ser el país más estable de toda la región, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque los partidos no se van a los extremos, Ángel. Nosotros que hemos tenido que negociar en algún momento, yo negociando el presupuesto y tú siendo un partido de oposición, teníamos que pactar en el Congreso. Y hoy en día se tiene que pactar en el Congreso. Se introdujo las leyes ordinarias y las leyes que necesitan una mayoría cualificada como las leyes orgánicas. Eso fue acotar en el presidencialismo. Lo hicimos un presidencialismo mucho más restringido. No se puede imponer por voluntad. Declaraciones, por ejemplo, como la que dio el expresidente Mejía, son declaraciones muy desafortunadas el día de ayer. Esta no es una sociedad de hace 20 años. Esta es una sociedad donde los jóvenes aspiran a un país mucho más democrático. Es un país más abierto. Un país que responda al tema social, pero también que responda al tema ambiental. Gracias, Guarucuya. Gran placer. Siempre se aprende. Tenemos que terminar esta conversación, varios temas pendientes. Vamos a ver si esta acción conjunta de la oposición es sostenible en el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y hasta pronto. Gran placer tenerle aquí. Para María y para mí, un honor haber compartido con ustedes. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias. Gracias.